No, por eso te digo que es una posibilidad que consideramos, el tema de que el Pampa se quede, de lo contrario directamente te hubiera dicho que hoy no está en carpeta y que en diciembre vamos a ser un técnico nuevo. Justamente todos los argumentos que vos manifestás haciendo las veces de representante del Pampa es lo que nosotros pensamos, es lo que nosotros creemos y es por ahí lo que nos llegó en este último tiempo a empezar a considerarlo como una opción seria para después de diciembre. Por ahí lo que evaluamos o lo que nos hace por ahí seguir evaluando alternativas es que también los otros nombres que tenemos también nos seducen mucho, que vienen trabajando hace tiempo y por ahí ese es el único motivo por el cual todavía tenemos que terminar de pulir la decisión. Pero por supuesto que todos los argumentos que vos das son los que están en nuestra cabeza y son los que hacen que nosotros pensemos que eventualmente puede ser el Pampa en opción. Sí, lo que habla muy bien de la dirigencia en este caso y de que ustedes mediten otra posibilidad es el no jugar con la empatía con el público porque yo creo, Matías, que si ustedes continúan con Biagio y después la cosa no se diera desde los resultados, igualmente ustedes habrán tenido el aval de los hinchas que era también lo que querían ellos. En cambio, si vos pegás un golpe de timón, se va y viene otro que no consigue los resultados, les caerán con esto de ¿por qué no dejaste al otro? ¿Por qué no dejaste a Biagio? Y sin embargo ustedes no juegan con esa coquetería, ¿no? Juegan con la decisión firme de un análisis. Sí, bueno, eso es cuando... A ver, eso es... O por lo menos en la... Ya no tan corta experiencia que tengo como dirigente de fútbol es cuando uno gobierna, o sea, gobernar se trata de eso, ¿no? De administrar... De administrar ese tipo de situaciones. De qué es lo que quiere el hincha y qué es también lo que uno cree que es mejor para el club. A veces uno también tiene que tener la cabeza fría y evaluar algunas situaciones que por ahí son muy delicadas y las tenemos que tener en cuenta también al momento de tomar la decisión. Por supuesto que lo que el público o lo que el socio quiere tiene que ser absolutamente tomado en cuenta por nosotros, pero también es verdad que los otros hombres que estamos poniendo en la mesa son hombres con un recorrido, digamos, son hombres que tienen espaldas, no en el club, pero sí en otros... Han hecho grandes campañas en otros clubes, en otros equipos. Hay varias variables, como decís, Matías, a tener en cuenta. El hincha, la decisión de ustedes, el interés de los propios entrenadores. ¿Hablaron con algunos de estos nombres que los seducen? Con Almirón, bueno, Lavallén, Heinze, y vos dirás quiénes más. ¿Hablaron? ¿Tuvieron charlas? Sí, con algunos sí, con Almirón todavía no, porque, bueno, está esta situación que tiene que jugar ahora de estos dos partidos y creo que no sería ético de parte nuestra empezar a hablar con un técnico cuando se están jugando cosas tan importantes, pero la idea nuestra es cuando podamos, cuando termine este ciclo de Almirón en Lanús, poder conversar con él. También lo nombró hace un ratito Ariel, Coudet es un hombre que ha vuelto ahora de México y que es un hombre que a nosotros en su momento nos sedujo, que por ahí en esta etapa también sería por ahí interesante escucharlo. Creo que, bueno, volviendo un poco al principio de la charla con Toni, lo que tenemos ahora, lo que hemos ganado, sí es tiempo, ¿no? Tiempo para tomar la decisión y mientras tanto las cosas se vienen dando bien, insisto. Si por ahí los resultados no nos hubieran acompañado, tendríamos que estar hablando de otra manera y por ahí siempre el riesgo cuando uno toma decisiones apresuradas, el riesgo de equivocarse es mayor.